hola qué tal amigos bienvenidos yo soy la chef lupita witron y el día de hoy en colaboración con cherry and cake traigo para ustedes un tutorial en donde elaboraremos este pastel con temática navideña espero que les guste y vamos a comenzar en esta ocasión los productos que utilizaremos son fondant sabor crema de coco pegamento comestible de secado rápido cake gloss colorante en gel en la gama premium de color rojo cereza negro azabache colorante en gel de la línea de cake boutique en color rosa marfil y khaki vamos a utilizar también un matizador mate en color café matizador highlighter en color oro pulido diamantina roja rainbow elegant en color verde pinceles un tapete de silicón y nuestro rodillo para fondant vamos a necesitar un pastel de 22 centímetros de diámetro el cual ya tengo previamente relleno también aquí ya tengo la plantilla con la que voy a elaborar el diseño de nuestro proyecto únicamente vamos a imprimirla a tamaño carta y vamos a recortarla de esta manera enseguida vamos a colocar sobre nuestro pastel y con un cuchillo de sierra vamos a cortar todo el contorno de nuestro reno una vez que terminamos de cortar todo nuestra nuestra silueta del reno vamos a retirar el excedente de pan y enseguida vamos a ir cortando todo el borde de tal manera que nos quede redondeado vamos a ir cortando poco a poco para no retirar de más una vez listo vamos a marcar la parte de las orejas y los cuernos de nuestro reno de esta manera vamos a ir retirando un poco para dividir cada sección una vez listo vamos a cubrir con un betún de mantequilla o de queso crema según tu gusto y enseguida con nuestro sobrante de pan y el betún de mantequilla vamos a formar una masita la cual vamos a utilizar para ir dándole un poco de volumen o relieve a nuestro reno vamos a ir apoyándonos con nuestra plantilla la cual recorte de esta manera para ir midiendo o limitando las secciones que necesito darle un poco de volumen vamos a retirar la plantilla y enseguida vamos a utilizar nuestro fondant de crema de coco es importante que ya esté previamente amasado de lo contrario se romperá a la hora de cubrir nuestro pastel aquí ya añadí el color en este caso estoy utilizando el color marfil de nuestra línea de cake boutique una vez que extendemos nuestro fondant a un grosor de 3 milímetros aproximadamente vamos a utilizar un tapete micro perforado que nos va a servir para darle textura a nuestra cubierta de fondant que en este caso lucirá muy lindo únicamente colocamos nuestro tapete y vamos a ejercer presión con nuestro rodillo para lograr que se transfiera esa textura del tapete una vez listo con una herramienta un cuchillo de plástico vamos a cortar de esta manera la forma de los ojos y enseguida vamos a colocar sobre nuestro pastel si es necesario hay que retirar el excedente únicamente vamos a ejercer un poquito de presión sin que sea demasiada para evitar borrar la textura que ya añadimos a nuestra cobertura de fondant una vez listo vamos a extender fondant el cual ya teñí en color khaki únicamente vamos a extender a un grosor de 3 milímetros aproximadamente y a este también le vamos a dar textura si quieres saltar este paso de añadir la textura con el tapete micro perforado puedes realizar este proyecto sin problema colocamos nuestro fondant sobre el rodillo y enseguida cubrimos el pastel una vez listo vamos a ejercer un poquito de presión para que el fondant se adhiera a nuestro pastel y enseguida vamos a ir presionando cada una de las secciones de tanto las orejas como los cuernitos de nuestro reno enseguida con ayuda de un cuchillito de plástico o alguna herramienta vamos a ir retirando todo el excedente de fondant de la parte de la cara así como de los bordes de nuestro pastel vamos a ir presionando un poquito los bordes sin jalar nuestro fondant y vamos a retirar todo el excedente de tal manera que nos quede parejito enseguida con uno de nuestros estiletes vamos a marcar la parte de las orejas dándoles profundidad y forma a las dos así como también vamos a marcar el área de los cuernos enseguida vamos a tomar dos porciones de fondant de color marfil y vamos a formar una esfera vamos a ejercer presión de un solo lado para formar una gotita de esta manera y vamos a colocar sobre el tapete micro perforado vamos a presionar para marcar la textura una vez que tenemos las dos orejitas vamos a pegarlas con nuestro pegamento comestible de cherry and cake en este caso estoy utilizando secado rápido pero también puedes utilizar el pegamento tradicional enseguida vamos a utilizar nuevamente nuestra plantilla para seguir con el resto de nuestra decoración vamos a formar los ojitos tomando una pequeña porción de fondant de color negro azabache y de esta manera vamos a ir colocando sobre nuestra plantilla para las cejas vamos a formar una tirita con nuestro fondant muy delgadita y vamos a cortar calculando la medida que tiene nuestra plantilla vamos a colocar sobre ella y a darle el movimiento o la forma que necesitamos para que quede igual en nuestro pastel enseguida vamos a utilizar fondant de color rojo cereza y vamos a formar la nariz es importante amasar siempre tu fondant que no te quede grietas para evitar que se cuarte una vez que está bien amasado vamos a formar una esfera y vamos a colocar sobre la plantilla para darle forma a la nariz en seguida vamos a utilizar nuestro fondant de color rosa para formar los chapetes que en esta en este caso tienen forma de corazón únicamente formamos una bolita presionamos y vamos a realizar un corte de esta forma para darle la forma de corazón colocamos sobre nuestra plantilla y presionamos para ajustar el tamaño y vamos a realizar lo mismo del otro lado una vez que ya tenemos nuestras piezas vamos a colocarlas sobre el tapete micro perforado para añadir la textura y enseguida vamos a pegar sobre nuestro pastel vamos a aplicar un poquito de pegamento comestible pero antes hay que colocar cada una de nuestras piezas para asegurar el lugar en donde van a quedar de lo contrario si te equivocas se puede llegar a manchar tu pastel de acuerdo sobre todo si estamos utilizando fondant de color negro ahora vamos a utilizar nuestra diamantina de color rojo voy a colocar sobre un recipiente un platito y vamos a aplicarla en la nariz de nuestro reno vamos a aplicar una ligera capa de pegamento comestible y vamos a colocar sobre la diamantina para cubrir nuestra pieza totalmente y enseguida pegamos sobre nuestro pastel aplicando un poco de pegamento recuerda que es importante no excedernos para evitar que nuestras piezas se resbalen ahora vamos a formar el punto de luz que tienen los ojitos y la nariz de nuestro reno vamos a utilizar pequeñas porciones de fondant de color natural o blanco y vamos a ir dándole a la forma según la plantilla vamos colocando sobre ella y una vez que medimos vamos a pegar sobre nuestro pastel ahora vamos a utilizar nuestro matizador en color café de la gama de colores mate vamos a aplicar con un pincel seco de preferencia que tenga cerdas suaves y vamos a ir matizando algunas áreas que queramos resaltar en nuestro reno yo voy a colocar sobre las orejas y la cara y enseguida con nuestro estilete vamos a darle forma a la cabecita de nuestro reno es momento de pintar los cuernos de color dorado para esto voy a utilizar nuestro cake gloss el cual voy a mezclar con matizador en polvo highlighter en este caso voy a utilizar el tono oro pulido y vamos a mezclar partes iguales de nuestros dos productos una vez que integramos en un godete vamos a mezclar con un pincel hasta que se disuelva perfectamente nuestro polvo matizador una vez listo y que obtengamos una consistencia espesa vamos a aplicar sobre los cuernos de nuestro reno te sugiero que utilices un pincel de cerdas suaves para que no quede una apariencia rayada en nuestro acabado y así es como queda listo para el cuello del reno yo cubrí con fondant de color rojo cereza un cuadrito de nuestro mismo pastel que realizamos este lo corte del sobrante vamos a cubrir con nuestro fondant y vamos a cortar el excedente y enseguida vamos a presionar todos los bordes para ir acomodando y dándole forma a esta pieza una vez que la tenemos lista vamos a colocarlo sobre un plato en el cual vamos a presentar como último detalle voy a realizar un moño y para esto voy a utilizar este listón comestible que se llama rainbow elegant en este caso estoy utilizando de color verde únicamente hay que desprender de el acetato que viene para protegerlo ya que tiene una consistencia muy delgada y delicada vamos a formar nuestro moño de esta manera y con el sobrante vamos a cortarlo y dividir a la mitad enseguida voy a cortar los picos de nuestro moño y con el sobrante lo cortamos y vamos a aplicar un poco de pegamento este nos va a servir para cerrar el moño aplicamos un poco de pegamento con un pincel cortamos y vamos a colocar en el centro del moño nuestro listón hay que aplicarlo antes para darle la forma que deseamos una vez que cerramos totalmente nuestro moño vamos a pegarlo sobre el cuellito del reno de esta manera y así es como queda listo nuestro pastel de reno un proyecto que te comparto con mucho cariño espero que te haya gustado tanto como a mí y ojalá que pronto lo pongas en práctica no dejes de probar todos los productos que cherry and cake tiene para nosotros porque te aseguro que te encantarán no olvides seguirnos en las redes sociales te reitero mi nombre yo soy la chef lupita huitrón muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos pronto bye y nos vemos pronto